¿Está grabando? ¡Dale! 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 ¿Cómo se ven para el desfile de mañana? Nico, ¿están listos para mañana o tenemos que hacer otra pasada? ¿Cómo va el reconocimiento del campo? No, está... El campo está medio patinoso, tenemos que usar tapones altos y... ¡Uy, Dios! ¡Qué frío! Las cuatro, menos cinco. Según el reloj de la catedral. Esa máquina me da miedo.